¿Quién se ha rayado el juego? Pues ahora voy a entrar en combate de verdad, pues nada, ¿Queréis combate? ¿Queréis combate? ¿Vamos a reventar estos cañones antiáreos? ¿Queréis combate? Pues vamos a tener combate. ¿Queréis combate? Pues vamos a tener combate. Yo no estaba combatiendo con nadie. Esto de aquí, tranquilamente. Voy a coger quizá un coche. Hola. ¿Tú me vendes cosas? Tengo algo para ti. ¿Qué tienes para mí? Podrás encontrar los suministros aquí. Si le dices a alguien que fui yo, tendré los problemas. Gracias. Ah, vale. Escondite de material de las FND. Vale, pues esto por listo. Adiós, voy a hacer como que no he visto nada. Vale, perfecto. Aquí hay... Espérate que aquí hay soldados. Hay muchos soldados. Solo se ande todavía buscándome. No lo sé. A este si lo libero seguramente se me pueda unir, ¿verdad? Vale. A ver, te he liberado. No sé si te vas a unir a lo de... No, no parece que se vaya a unir. Oye, perrillo este. ¿Puedo aterrizarlo? No, no puedo. Sigo estando en combate. Ya no estoy en combate. Eso se ha dado ya la vuelta. Ahora sí puedo hacer viaje rápido, ¿no? Ahora sí. Cuando estoy a punto de entrar aquí... Venga. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo porque al final es el secundario. Y si me pongo a hacer también las cosas secundarias, la serie va a durar 200 episodios. Y creo que no es plan. Le creo que no es plan de que dure 200 episodios. Vale, pues... Pues nada. A ver qué... A ver qué nos cuentan aquí estos señores, ¿no? Cuál es la próxima misión. Cuál es el próximo objetivo. De los Montero. Pero después de matar a los tenientes yo creo que ya el próximo objetivo es... Yo creo que el siguiente objetivo es ya ir a por... A por José, ¿no? José Castillo. Digo yo. Oye, Dani. Oye, Dani. ¿Qué pasó? No lo sé. Por cierto, vamos a ver... Porque hemos cogido aquí un pantalón de no sé qué. A ver. Igual es mejor que lo que tenemos. Este hace mejora ligeramente la reserva de munición de arma de una mano. Y el otro es... Mejora la defensa contra el fuego. Vamos a ponernos mejor contra el fuego. De hecho, me voy a poner no solo eso, sino... Los guantes... Sí. O no, es que... Es que esto realmente no está nada mal, ¿eh? El reloj. Mejora mucho la defensa general mientras corres, tío. Es que es muy interesante esto, ¿eh? Por si se lía y tal. Es más interesante, creo. Vale, y aquí hemos desbloqueado más nuevas. Algunas hemos conseguido, ¿no? Subfusilísimo. Subfusilísimo. ¿Y qué más? Una metralladora. La M60NV. Y un francotirador. La carabina. Punto 308. Estaría bien pillar un buen francotirador, ¿eh? Estaría bien pillar alguno, mira. Este, por ejemplo. Complete mejora la instalación de campamento de guerrilleros. Choza de caza. Dinero escondido a la búsqueda del tesoro. Gran premio. Vale, es que hay muchas cosas que hacer secundarias que te van desbloqueando armas. Tendría que hacer yo cositas también, ¿eh? Tendría que hacer cositas. Voy a quitar la marca del cañón. Y hablemos con Alejandro. Todo el campamento me ignora, así que he estado observando. Todos están intentando acabar con José Castillo. Pero no trabajan juntos ni son previsores. Conozco el signo de José. Para acabarlo hay que recuperar el cielo. Destruye sus cañones antiaéreos para que no pueda derribarnos. Debemos deshabilitar su búnker de radar para que no pueda detectarnos en su zona aérea. Lo único que puedo hacer por ti y estas personas es ofrecerles estrategias. Por papá. Vale, pues estaba hablando yo antes de los cañones antiaéreos. Justo me estaba hablando aquí Alejandro de que hay que reventar los cañones antiaéreos. Vale. Bueno, pues... No, no, pues está muy bien, ¿no? Está muy bien. Vale. Hay que reventar los de... Los de aquí. Los de al lado de... De Verdera. Pues vamos a hacer un viaje rápido. Vamos a reventarlos. Si esto lo hubiese hecho yo... Por mi cuenta... Supongo que, bueno, pues esta misión simplemente... Pues no habría tenido sentido. A ver, me habrían mandado la misión igual... Y supongo que directamente me la habría dado por hecha. O a lo mejor hay otro objetivo secundario. Si no hay objetivo secundario, supongo que el juego directamente me la habría dado por hecha. Y podría haber hablado directamente con Alejandro para decirle... Oye, Alejandro, que ya los he reventado. Que no hace falta que me lo dijeras. Que ya los he reventado por mi propio bien. Para poder volar tranquilo. Vale, quítate de esto de las manos, por favor. Vale. Y... Vehículos... Vehículos por aquí. Un caballo, aunque sea. No tocaría la pata. Bueno. Bueno, vamos a pata. ¿Por qué ha repetido la misma frase? No lo sé. Eso es un... Vamos a hacer esto. Mira, esto lo hice yo el otro día. Es un cofre con... Con insignias o no sé qué. Y hay que conseguir un par de partes... Para poder abrirlo. Es interesante. Voy a hacer uno así para que... Para que veáis. Pero está bien. A ver, doy la vuelta por aquí. Gasolina. ¿Y esto dónde está? ¿Hasta arriba? Aquí va, sí. Ah... Ya que sí que está arriba... Y que necesito subir a este otro lado para coger la tirolina. A ver... ¿Aquí subo? Sí. Y aquí sube esa sobra. Vale. Usamos la tirolina para que veáis... Lo que es el cofre este. Que necesita un par de... Un par de partes. Mira. Necesitamos un... Bueno, un par de tablas. Que son esas dos. Y ya estoy viendo... Ya estoy viendo... Por dónde hay que ir a coger esto. Vale. Claramente hay que ir por aquí. Bueno, está indicando las flechas. Bueno, así que vamos al Leo. ¿Por qué cuando salta, tío? ¿Por qué cuando salta contra una pared sale rebotado? No lo entiendo. ¿Qué eres un balón de fútbol? Sale rebotado a chocar con una pared. No lo entiendo. No entiendo, tío. ¿Eres una pelota? ¿Por qué rebotas? Yo no reboto. Yo sigo ahí contra una pared. Me la pego contra la pared. Pero yo no reboto. A ver. Esto es para volver, ¿no? Pues que aquí hay algo. Ah, no, mira. Aquí está la primera. Vale. Menos mal que me ha dado por venir aquí. Ah, suena musiquita. Suena musiquita cuando estás cerca. Vale, vale, vale. Está bien para saber que... No te estás dejando nada atrás. Hay que venir por aquí. Por aquí indica el camino. Por aquí. Otra vez musiquita. Más despacio. Y me estoy hablando. Oye, déjame de más despacio. Yo voy a la velocidad que me dé la gana. Tío. O sea. Tiene para que haga la otra tabla. Hemos cogido las dos tablas. Llego. Llego. Bueno, ahora se trata de subir otra vez a donde estábamos y no me hubiese tirado. Pues podría haber vuelto bastante más rápido. Como me he tirado, pues no he quedado la vuelta. Vale. Pues ni tan mal, ¿no? Está bien. A ver. ¿Este es de ida o de esa vuelta? Es de ida, es de ida. Y no sé por qué me he saltado, porque he estado dando la equis muchas veces. A ver. Ahí lo tenemos, chicos. Hemos conseguido las dos tablas. Y vamos a abrir esto que hay equipo especial, ¿no? Eso podría decir. Cofre con criptograma, con las dos tablas. Y casco de alborotador MK2. Vale. Pues mira. Pues eso es lo que nos llamamos. ¿Qué tiene esto de especial? Pues no lo sé. Vamos a comprobarlo. ¿Qué tiene esto de especial? Cuéntanos. Tengo el casco de municiones. Mejora ligeramente defensa contra munición de blanco expuesto, explosiones y munición perforante. Vale. ¿Y esto qué hace? Mejora mucho la defensa contra munición perforante. Pues mira. Pues yo creo que esto va a ser. Mejor que lo que teníamos. Un casco que nos va a cubrir bien. Lo otro cubría un poco de todo. Este cubre mucho la perforante. Y tenía algo más de esto. No sé qué era. ¿Eran estos? ¿No? Botas de municiones. No, unas botas no eran. ¿Había conseguido yo otra parte de esto de MK2 o algo así? Bueno, pues había conseguido, pero no lo encuentro en ninguna parte. ¿Eran unos guantes? Hacerte de parkour, ¿no? Contra fuego. Ah, esto. Guantes de traje de protector MK2. Mejora el daño del arma contra enemigos envenenados. Cosa que a mí ahora mismo me sirve poco porque no tengo ningún arma que envenene. Pero bueno, ahí tenemos eso. Y si algún día tengo algo que envenene, pues oye, puede ser interesante. Vale, todo eso dicho, visto y ahora. Pues ahora vamos a lo que vamos. A reventar el cañón. Vale, entramos en zona restringida. Vamos a ponernos... Debo avanzar con cuidado. Vamos a ponernos el susurro en manos. Aquí tenemos el cañón. El coche. Vale, pero los enemigos, ¿qué? Pues ahí veo dos. Y solo hay dos. Sabes lo que te digo, ¿no? Esto te digo. Exactamente eso te digo, la verdad. Ha salido perfecto. Muertos los dos enemigos. Destruido el cañón. Ah, perfecto. Me llevo aquí el uranio para comprar armas de nuestro amigo Juan. ¿Juan Cortés? Él es tú. El cielo está limpio. Bien. Ahora lo cegarás. Uno de los nuevos soldados del campamento trabajaba en ese búnker de radar. Dice que si puedes acceder a su computadora, podrás ver la ubicación de cada cañón antiaéreo en el oeste. Pero está protegida. Se necesita en llaves tarjeta. Deberás encontrar una manera de entrar. Estoy en eso. Vale, qué interesante eso, ¿no? Qué interesante eso. Porque va a dar la ubicación de todos los cañones. Que yo ya tengo la de alguno. Me va a dar la de todos. Otra vez aquí. Está un kilómetro, está lejos. ¿Dónde está? Porque igual... Ah, no. Te iba a decir, igual... Estás le rentable a hacer un viaje rápido, ¿no? Y además entramos en una zona de mayor nivel que tenemos nosotros, eh. Cuidado a eso, eh. Eso no es ninguna tontería, eh. Porque cuanto más nivel tenga la zona, más nivel... O más difícil le va a ser derrotar los enemigos que aparezcan. Se va a frenar ahí, ¿no? Vámonos por aquí. Por aquí, ¿no? Aunque me está alejando. Hay que decir que ha sido sin querer porque no estaba mirando. Ah, mira, 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 mira. Vale. Es que cuando me pongo a mirar para otro lado, se pone el piloto automático. Hostia, qué bueno eso, eh. Estoy yendo bien. Si Marco nos pone una ruta, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Estoy yendo bien, eh. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha gritado? Ah, porque no he visto... Ah, estoy cambiando de emisora, ¿no? Ah, no. Lo que estoy haciendo es apagar e incender esto. Joder, todo el mundo está aquí súper alerta a mí, eh. Están muy alerta. Pues no estoy tan alerta. Está más tranquilitos. ¿Cómo quito esto? He abierto esto sin querer. Oculta, oculta los controles. Vale, esto ya es una zona restringida. Quería mirar lo de la emisora, tío, porque no... No sé. Tiene que ir atándolo a la derecha y... Todavía no he sido capaz de cambiar de emisora, la verdad. Lo estaba probando, de todas formas, lo de... Lo de la conducción automática. Y me estaba equivocando de controles. Bueno, a ver. Vamos para adentro, ¿no? Vamos a entrar al búnker subterráneo. Búnker de radar de las FND. ¿Esto es un puesto o qué es esto? Esto es un área grandísima, eh. No sé si es un puesto, pero... No extrañaría que lo fuese. Correta por ahí, enemigos por aquí, por allá. ¿Solo hay dos? Aquí en esta primera zona sí que parece que solo hay dos. Uf. Igual hay alguno más aquí dentro. Aquel estaba tranquilamente dando vueltas y de repente ha dicho... Venga, voy a ponerme en la torreta o vaya a ser que aparezca alguien, ¿no? Vale, vale. Tranquilitos, eh. Tranquilitos. Tranquilitos, tranquilitos. Estoy incluso por invocar a Chorizo. Chorizo, oye, Chorizo, vente para acá. Venga, vamos a invocar a Chorizo, Chorizo. Vete para acá un rato, venga. Distraer el de la torreta, anda. Vale, voy a mandarlo a distraer al de la torreta, a ver qué hace. Viene, 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 Chorizo, viene Chorizo. Venga, Chorizo, venga. ¿Está distrayendo a ese? Sí. ¿Está distrayendo a ese que se ha movido de la torreta? Bien distraído, Chorizo. Bien distraído, Chorizo. Bien distraído. Vale, y además ha contado como enemigo distraído, eh. Pero es eso, lo tengo que mandar a distraer. Para que cuente tengo que mandarlo a distraer. Y distrae cuando a mí no me han detectado. Tranquilidad. No, ataca, Chorizo. No, ataca no, joder. No me han descubierto. A ver. Mira, 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 mira. Qué bueno, qué bueno. Para esto sí, para esto sí. Igual Chorizo sí va a ser útil, eh. Chorizo, por aquí. Chorizo, por aquí. Chorizo, por aquí. Un poquito de gasolina. Y me voy a tener que colar por aquí, eh. ¿Vale? Chorizo, Chorizo. Chorizo, no sé qué estás haciendo. Ven conmigo. No te vayas por ahí solo, que después la lías. ¿Vale? Yo no sé si es por aquí, eh. Yo estoy aquí probando. Estoy aquí probando, estoy dando una vuelta. A ver si encuentro alguno. Uf, empezamos con la batería baja de mis auriculares, eh. Empezamos con la batería baja de mis auriculares. Lo que quiere decir que... Oye, deja de jugar ya. Vale, deja de jugar ya que te has comido la batería de los auriculares. Pero bueno, me pillé a medio de la misión, así que tendré que esperar al menos a que cambie yo esta misión para que yo me detenga. Vale, hemos llegado a la parte más alta. O sea, qué bonito. Qué bonito los paisajes de Far Cry, eh. Hay que decir que... El juego me ha decepcionado bastante, lo que es el aspecto gráfico. De hecho, he visto que hay un pack de texturas en Play 5. Diría que en Play 4 no existe eso. Pero para Play 5 hay un pack de texturas aparte de 26 gigas. ¿26 gigas? Y me ha decepcionado bastante el juego con lo que es el aspecto gráfico. Pero los paisajes de Far Cry siguen siendo una maravilla. Como lo han sido en prácticamente todos los juegos. Así que todos los juegos de Far Cry tienen unos paisajes tremendos. Muy, muy buenos. Bueno, ya va la parte de arriba y aquí no hay nada. He subido para coger vidrio reciclado. Es todo lo que he encontrado aquí. No te voy a preguntar cómo has llegado hasta aquí arriba. Porque yo he tenido que subir por unas escaleras. Pero vale. Gracias por aparecer aquí a intentar echarme la mano. Diría que todo lo que está apareciendo aquí en rojo y la caja esta que hay aquí y todo eso, es abajo. Que no tengo que ir por ahí fuera. Que tenía que ser por aquí dentro, por donde Chorizo se había parado ahí en la puerta. Pues ahí. Donde nosotros hemos destruido la cámara y estaba Chorizo y tal, pues... Pues ahí va a ser. ¿Pues a pasar? ¿He escuchado? Parece ser que hay un poquito de conflicto aquí abajo. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. Bueno, yo aquí no veo. Yo voy a decir, no veo a nadie. Ya cuántos tiros te tengo que pegar, crack. ¿Cómo se han enterado de que estoy aquí? ¿Ha sido por la cámara? ¿Ha sido que de repente uno se ha ido por ahí a dar una vuelta y se ha encontrado un cadáver? Es que no... Ahora sí es al ataque, muchachos, claro. Vale. Aquí estoy. Buenas tardes. Listo para desactivar esa alarma. Si me dejáis. Estaría bien que me dejáis desactivar esa alarma, la verdad. Si no, ahí seguís a 3.000 enemigos. Voy a desactivar esto. Espero que sea la única. Y antes de ponerme a investigar por aquí... Creo que no vendría nada mal. Matar... A los que haya por la zona, vale. Pero si no están por la zona no puedo matarlos, claro. A ver, va a estar aquí. A ver, va a estar aquí. Y no están. Bueno, si no están al menos, voy a llevarme todo lo que haya por esta zona. Medicinas. Oye, ¿las medicinas sirven para hacer las curas o cómo está el tema? Y lo de las curas, ¿por qué solo puedo llevar una? ¿Habrá alguna mejora en algún momento que me deje de llevar más de una cura al mismo tiempo? Nunca me dejen de llevar dos. Pero una vez gasto la que tengo, sí que se fabrica otra. Y puedo utilizar otra. Y la verdad es que en este Far Cry es que no he parado de coger medicinas por todas partes. Me sorprende lo de que solo podías llevar una cura, digamos. Un botiquín, digamos, ¿no? Como se ha llamado siempre Far Cry, que aquí no... Aquí ni siquiera sé si tiene nombre. Oye, chorizo, ¿lo tuyo cómo va? Esto de... Todavía no sé cómo se utiliza la habilidad de esta de curación de chorizo. Ni lo de marcar las cosas. ¿Por qué marcarlas? ¿En qué sentido? Porque yo no veo chorizo que... Yo no veo chorizo que... Que, por ejemplo, me coja los materiales, ¿no? Pero de 36. Haz que chorizo marque 36 contenedores de botín. Hombre, esto no es un contenedor de botín. Y lo de la habilidad de curación de chorizo tampoco sé cómo se utiliza. No tengo ni idea. Parece que se está moviendo por esta zona, ¿eh? Voy a coger esto y... Vamos a ver porque diría que están arriba. Diría que ahora sí se está moviendo y que están arriba. Chorizo, chorizo, no ladres. Chorizo, chorizo. Chorizo, no ladres. Lo peor que puede pasar es que me tengan que cargar yo aquí a los 3, 4 que han venido. Porque creo que ya refuerzos... Estaría feo, ¿no? Estaría feo, ¿no? Han quitado la alarma. Espero que no haya ninguno más. De todas formas, como esto se está aquí hackeando... Voy a subir. Vamos a ir con la calma, con la calma... Bueno, aquí no está. Puede que esté un poco más lejos. ¿Dónde lleva? ¿Tengo la llave? Sí, tengo la llave. Aquí hay una trampa. ¿Dónde lleva, tío? ¿Y por qué he necesitado la llave? ¿Será para salir? Hombre, hay un cartel de salida de emergencia. Igual es eso, ¿no? Igual es simplemente una salida de emergencia para salir más rápido de aquí. Vale. Parece ser eso. Quedan dos enemigos aquí en esta zona. No sé dónde están. De momento no me molestan, así que... Pasando de ellos. ¿Y estoy viendo en el mapa? En el minimapa... Ah, mira, aquí hay algo. ¿Es esto? Notan un envoltorio de una chocolatina. Solo te recuerdo que necesito cogerte prestados tu micrófono y tu amplificador un par de noches. Seguro que solo son coyotes, pero los ruidos que escucho después del anochecer son... Bueno, quiero grabarlos solo por si hay gaso. El nena se ha puesto el salario de una semana, que son los perros demonios. Pienso comprarme un conjunto nuevo completito de béisbol con ese dinero. Guarido de perros demonios. Ah. Muy bien. Escapa del búnker. Vale. Escapa del búnker. Escapa del búnker. Puede escapar además por aquí. Que parece que es una salida más rápida. Pues una salida de emergencia. Las salidas de emergencia son para que tú llegues aquí y en un momento estás fuera. Vamos a usar la llave. Ah, mira. Han estado fuera aquí todo el rato. Cuidado, que está aquí. Voy a mandar a chorizo, si es posible. Chorizo. Va, a ver, al ataque tampoco. Solo lo mando a que... A que distraiga, a que distraiga un poco. Vale. Y yo mientras me voy escapando por aquí arriba con toda la calma del mundo. A ver, ¿dónde está chorizo? ¿Dónde vas? Estoy todavía metido... Estoy todavía en el búnker. Aquí a que salga del búnker he matado yo 20 veces a este. He explotado ahí. Sí, sí, chorizo, vuelve aquí. Que no sé dónde te has ido. Vale, pues en principio estaría todo listo. Suministros tampoco parece que quede ya mucho por aquí. Así que... Una cosa te digo, es que me llevo hasta el helicóptero. Es que me llevo hasta el helicóptero. Placios aéreos restringidos. Ah, vale, porque claro, hay una defensa antiaérea aquí. Igual sería hasta buena idea quitarla de en medio. Igual no sería ni mala idea quitarla de en medio. Cuidado que vienen por aquí. No sé quién viene por aquí. No sé quién viene por aquí. Ah, claro, es que las defensas antiaéreas están aquí delante. No es que vengan, es que están ahí. Están a menos de 100 metros, tío. Voy a reventarlas para irme en el helicóptero. Chorizo, chorizo, déjame moverme, chiquillo. Operación completada, vale. Operación completada sin irme de aquí siquiera. Bueno, yo ya que estoy voy a aprovechar para... Voy a aprovechar para quitar esto de aquí. Mira, armas y equipos nuevos disponibles a los traficantes de Juan, vale. Hay nuevas cosas disponibles, nuevas armas. Pues habrá que echarles un ojo, porque las armas estas de manitas son muy interesantes. El lanzaclavos que yo llevo aquí, el lanzacohete es este al que tenemos que conseguir la mejora, ¿no? Para que sean teledirigidos, pero que vamos, sin ser teledirigidos son la hostia también. Hay que echarlo a lojo, hay que echarlo a lojo a todo eso. Pero yo voy a aprovechar para matar a esta gente y seguramente sea el último que haga ya hoy. Quitar este cañón. Que ya que me pilla aquí al lado, tío, vamos a aprovechar, ¿no? Vamos a aprovechar, aunque aquí este cañón sí parece que estará... Sí parece estará bastante mejor defendido que el otro. Vale, a ver. Puedo elegir liarla. Este estaba viviendo y no se entera de nada, ni me ha visto. Ahora sí me ves, ¿eh? Pues un poco tarde, porque yo vengo aquí a liarla con eso, prego. Venga, hasta luego. Esta cámara lenta me ha venido perfecta, ¿eh? Para matar a estos dos. Ah, estos dos y el que venga. Hola, ¿qué tal? Sois conscientes de que vais a morir todos, ¿no? Así que voy a hacer todo lo posible porque no alertéis a nadie. Vale. Pues si no me equivoco diría que no lo he alertado a nadie. Bueno, Clara insistiendo con que nos necesita en esperanza. Yo creo que todavía esto de esperanza no vamos a hacerlo, ¿no? Es que además tiene más nivel, nada, tiene más nivel de lo que tenemos nosotros. Eso de momento de esperanza va a esperar. Va a esperar mucho. A ver, robo de suministros. Vale, esto de robo de suministros es lo que ya... Es un mensaje que ya hemos leído varias veces. Por aquí recogemos medicinas. Recogemos esto que marca, ¿qué? Condito de material de las FND. Vale, perfecto. Aquí hay uno. Hola. Aquí marca como si hubiese uno. Seguramente esté en el búnker y esté saliendo. Bastante probable. ¿De atrás? Ah, hola. Oye, lo matamos. Está acostado, ¿eh? Hay otro que está viniendo. Voy a coger ya el uranio y me voy. Pero para coger el uranio, ¿qué tengo que hacer? Voy a dar una vuelta por aquí. ¿Cómo es esto? ¿No puedo silenciar eso? Parece que no. ¿Cómo entro, tío? ¿No hay ningún hueco por aquí o algo? ¿No hay huecos? Ah, joder. Joder, si está aquí la puerta. Está aquí la puerta y yo buscando cómo salió. Vale, coge el uranio. Vámonos aquí. Esto no sé para qué va a dar, pero me lo llevo. Y, vale, pues... Listo. Ahora sí, chicos. He destruido el cañón antiaéreo. Ya solo nos quedaría abandonar esta zona, que es algo que podemos hacer... Pues realmente con bastante facilidad, ¿no? Podemos hacer con bastante facilidad, ¿no? Ahora mismo sin cañones agregados aquí. Hay uno aquí, pero bueno, no nos molesta demasiado. Aquí Philly tiene una misión. En principio incluso podríamos hacer un viaje rápido, sí. Podemos hacer un viaje rápido. Hemos destruido ese cañón. Vamos a hacer un viaje rápido, chicos. Y con esto despedimos el episodio de hoy. O la sesión de hoy. Nos vemos próximamente con más Far Cry 6. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!